Bueno, en estas imágenes que hemos visto, pues cada uno debe tener potenciada un tipo de inteligencia distinta, el piloto, suponemos la inteligencia espacial, y el que se deja afeitar probablemente la inteligencia interpersonal por esa confianza que deposita en el piloto. Hoy en día todos tenemos asumido que no hay una sola inteligencia, sino que hay múltiples inteligencias, pero quien desarrolló esa idea, las enumeró y las definió, fue Howard Gardner, que hoy ha ganado el príncipe de Asturias de las ciencias sociales. ¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Si algo aprendimos de Forrest Gump es a no menospreciar las capacidades de los demás, y la que nos enamoró de él fue, sin duda, su habilidad para relacionarse, para hacer amigos. Es lo que se llama inteligencia interpersonal. La tenía el personaje de Tom Hanks y se le atribuye a los grandes líderes. Claro que en ellos también pesa el palique, la oratoria para entendernos o la inteligencia lingüística, mientras que la lógica no tanto como creemos. Esto no lo digo yo, sino el psicólogo Howard Gardner, padre de la teoría de las inteligencias múltiples. Por él sabemos que la inteligencia es una capacidad y que con entrenamiento se puede mejorar. También que no hay una, sino muchas inteligencias, ocho capacidades cognitivas al menos en cada uno de nosotros. La idea es encontrar algo que le guste al niño, que encuentre interesante y en lo que pueda mejorar. Esto es lo que a menudo llamo una experiencia cristalizadora, en que el niño se enamora de aprender y dice, es maravilloso utilizar la mente. Y además es divertido. Descubrir cuáles son nuestros potenciales es solo el comienzo del aprendizaje, por eso a Gardner le deben mucho aquí, en las aulas. Él revolucionó el modelo educativo. Su apuesta, la escuela inteligente, que no es sino la de una educación personalizada, que tenga en cuenta las habilidades innatas de cada niño. Pero 30 años después, y en la era de la información, mucho han cambiado las cosas. Creo que las escuelas corren el riesgo de convertirse en anacrónicas muy rápidamente. Mucho de lo que se aprende en la escuela se puede aprender en el Internet, o con un móvil en la mano. A menos que las escuelas puedan encontrar una ventaja competitiva en lo que no puede ser averiguado por el Internet o el chivato de mano, desaparecerán. Y poco parece importarle a quien sabe que el aprendizaje no acaba en el aula, porque la inteligencia es mucho más que una cuestión de cociente intelectual, es una habilidad que se desarrolla durante toda la vida. Al que hemos visto en el Festival de Cine de Cannes ha sido otro príncipe de Asturias, al director de cine Woody Allen, junto a parte de su equipo de Medianoche en París.